Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Los malignos y siempre el Evangelio nos va a dar esas pistas para que nosotros sepamos que con Dios lo podemos todo. Que con nosotros la vida es bastante complicada. Si hay problemas, si hay dificultades, si hay tentaciones, incluso si hay posesiones, pues es Dios el que libera. Dios es el que cura. Dios es el que hace posible que nuestra vida se desempeñe de una manera tranquila. Es Dios el que a nosotros nos permite vivir dignamente. Por eso la Palabra de Dios de este día nos anima a acercarnos a Jesús. Aunque allí habían algunas personas que estaban a la expectativa a ver si si era verdad o no era verdad, a ver con qué poder hacía esto, pero Jesús a todos los deja atónitos porque siempre va a actuar en favor de las personas. Siempre va a actuar en favor de la paz, del bienestar, de la salud de todos nosotros. Por eso es una llamada que nosotros hagamos las cosas siempre con la confianza en Dios. Que Él nos acompaña, que Él nos fortalece, que Él nos cura, que Él nos orienta y que es Dios el que hace todo para que nosotros estemos bien. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com De la Palabra, mis al diario para el pueblo de Dios.